El llamado efecto Trump ya se está haciendo sentir en la frontera mediante la devaluación del peso mexicano. El dólar en centros cambiarios está al filo de los 22 pesos, lo que provoca estragos en la economía de ciudades fronterizas como Tijuana, que dependen en buena medida del billete estadounidense. De que aquí contratamos en dólares, aquí pactamos en dólares, aquí compramos productos que se importan en dólares y se venden en dólares. Y aquí tenemos una codependencia con la divisa extranjera. Empresarios coinciden en que el encarecimiento del dólar está muy ligado a las relaciones con Estados Unidos y la llegada de Donald Trump a la presidencia. Aquí las especulaciones derivadas a un tuit de un señor al que el servicio secreto aún no le retira su teléfono, porque aún no es presidente, pues ha generado una gran especulación. Pero mientras se ve afectada la economía de la mayoría de los fronterizos, son algunos sectores como el gastronómico, el médico y el turístico los que ya ven los beneficios. La principal avenida turística de Tijuana ya empieza a recobrar vida. Quienes van a ver beneficiados con el dólar caro son precisamente los turistas, en especial los que radican cerca de la frontera, por razón de que con su dólar ya que adquieren un poder adquisitivo mucho mayor. Es el caso de Rodolfo, quien vive en Los Ángeles y cruzó la frontera para aprovechar que sus dólares compran más. Tengo varios amigos que vienen y opinan lo mismo, que el dólar está mejor pagado y está mejor. Pues aquí me puedo gastar unos 200 dólares, allá me puedo gastar unos 300 hasta 400, depende del lugar a donde vaya. No se descarta que el dólar siga subiendo, incluso se especula que no falta mucho tiempo para que alcance los 25 pesos. En Tijuana, Jorge Fregoso, Noticias Univisión.